Tal como están, jueves 26 de noviembre de este año 2020, tenemos lo más completo de la información que hemos anticipado ya en nuestros titulares y que vamos a ir desarrollando. Bienvenidos todos, empezamos ahora mismo. El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que una misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, arribará mañana al país en atención a la solicitud del gobierno de Guatemala por los recientes acontecimientos vividos en el país. El domingo 22 de noviembre, el gobierno de Guatemala invocó la Carta Democrática Interamericana a la luz de sus artículos 17 y 18, tras los hechos violentos que se registraron en el centro de la ciudad, derivado de la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el 2021. Y este viernes, esta misión arribará al país, con el propósito de recibir información de las instituciones del Estado y demás instancias del país, así como tomar conocimiento de la mesa interinstitucional instalada para el abordaje de temas de transparencia, rendición de cuentas y análisis del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. La misión estará encabezada por Fulvio Pompeo, de nacionalidad argentina, de reconocida honorabilidad y experiencia, internacionalista, funcionario público, profesor universitario, exdiputado electo de la Cámara de Diputados de la Nación, quien estará acompañado por expertos de la Secretaría General de la Organización. En ese sentido, el secretario general de la OEA comunicó su apoyo a los esfuerzos del gobierno de Guatemala, por un diálogo inclusivo que facilite el entendimiento entre los sectores de la vida nacional, puntualizó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y más adelante, aquí en Noticiete, el funeral de Diego Armando Maradona terminó en Disturbios. Tenemos las imágenes para ustedes. No cambia. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticiete. Seguimos con otras noticias. La ministra de Salud, Amelia Flores, dio a conocer sobre las acciones que se siguen implementando para evitar la propagación del COVID-19. Además, advirtió que las celebraciones de Navidad y de Nuevo no serán como antes. Cada día se realizan 5 mil pruebas a nivel nacional. Los casos de contagios se han mantenido. Sin embargo, las complicaciones podrían mostrarse tras los fenómenos climáticos. Vemos también los municipios en los que se observa una elevación en los últimos periodos, especialmente en esta semana. Sin embargo, nuestra preocupación es que derivado de los últimos eventos climáticos, esto lo podemos ver reflejado también en los municipios que han sido más afectados, para lo cual estamos extremando las medidas de prevención en estos. Por otro lado, la ministra dio a conocer que trabajan en los protocolos a seguir durante las celebraciones navideñas. Añadió que no se puede pensar en que estas serán como en años anteriores. Recientemente, en octubre, se dio de manera muy ordenada la fiesta de la Virgen en Santo Domingo. Sabemos que la población va a poder hacerlo de la misma manera en estas dos que usted mencionó, tanto Guadalupe como el… tanto la del 12 de diciembre como la del 8, que ya viene. Así que estaremos coordinando con las iglesias, así como lo hicimos con Santo Domingo, para que la actividad se pueda realizar de la manera más ordenada. También se trabaja en el protocolo que será utilizado para las ferias de diferentes municipios guatemaltecos, puesto que son fiestas importantes en cada localidad. Volviendo al tema del coronavirus, las autoridades de salud del país dieron a conocer el panorama que enfrentamos tras el paso de las tormentas tropicales. Francisco Coma, viceministro de hospitales, indicó que se tiene el 20% de ocupación de camas hospitalarias. No todos los pacientes son ingresados, pero los centros asistenciales estarán preparados por si existiera un repunte de casos. El promedio general de ocupación de camas está alrededor de un 20%. Esto significa que tenemos una disponibilidad importante y que el número de casos en relación a pacientes COVID, si bien es cierto, puede haber alguna variación o una tendencia a crecer, lo explicaba muy bien tanto la señora ministra como el doctor Asturias, son casos en personas jóvenes, lo cual nos permite que estas personas sean tratadas en forma ambulatoria. Los hospitales están perfectamente preparados en este momento por si hubiera o se diera un repunte, el cual vemos en base al modelo que se presentó anteriormente, no se proyecta, pero tenemos adecuados niveles de suministro de oxígeno, adecuados niveles de suministro de insumos y medicamentos, equipos de protección personal, con lo cual, pues, en caso de haber un repunte, estamos totalmente preparados. Por otro lado, el viceministro de Atención Primaria, Edwin Montúfar, dio a conocer que el COVID-19 se está propagando de forma alarmante en los albergues que brindan ayuda a los damnificados de los recientes fenómenos climáticos, afirmando que en las próximas semanas se realizarán monitoreos entre los pobladores y accesibilidad de pruebas en albergues. En Isabal, el 22% de las personas albergadas fue positiva para COVID-19. Y el sector cafetalero del país también se vio afectado tras el paso de estos fenómenos que estuvieron presentes en Guatemala las semanas anteriores. Tenemos 9.435 familias caficultoras afectadas directamente, afectando un total de 2.796 manzanas de cultivo. Esto equivale a 1.965 hectáreas. Esto es un aproximado de 49.000 plantas de almácigo también afectadas. Y el almácigo es importante porque es lo que vamos a sembrar el próximo año que nos permite intentar mantener una buena productividad para tener un menor costo de producción. Porque en la parte agrícola la productividad es clave para tratar de mantener su costo lo más bajo posible. Muy bien, ya en la parte final de nuestro informativo, hoy se dio a conocer la tabla para el impuesto de circulación que se aplicará en el 2021. Efectivamente, el acuerdo de directorio 16-2020 le da vida a la nueva tabla de valores que inicia su tabla de valores imponibles del impuesto sobre circulación que inicia su vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre. Definitivamente, los precios o digamos el impuesto no puede ser duplicado, pero la tabla sí muestra el pago del impuesto o el monto a pagar sobre un 100% con apego al artículo 10 del decreto 7094. Establece que ese monto debe ser reflejado en la tabla, pero se aplica la rebaja específica de este impuesto cuando conforme con apego al artículo al decreto 1-2013 que establece el 50% de rebaja, lo cual se evidencia el 1 de enero que ya se pone a disposición de los contribuyentes. ¿Qué pasa cuando no aparece el modelo o marca del vehículo o bien se va depreciando? En algún momento son marcas que se han incorporado durante el año, especialmente en el último trimestre de este año, y como la tabla tiene que ser publicada, como lo indica o lo establece el artículo 10 del 7094, con fecha máxima 30 de noviembre de cada año, pueden haber tipos, marcas y líneas de vehículos que no se consignen, los cuales se les aplica el pago del impuesto por similitud. Esa depreciación del vehículo en este caso en cuanto a esa marca, línea y año modelo de este, va marcando esa reducción del impuesto año con año, el cual en el artículo 11 también del 7094 establece que no puede ser menor a 110 quetzales, en el caso de los vehículos y en el caso de las motocicletas 75 quetzales. La meta que se contempla en recaudación supera los 900 millones de quetzales. Bien, de esta manera concluimos, pero con un saludo muy cordial para la audiencia que tenemos a través del canal 429 Direct TV allá en los Estados Unidos, porque hoy es el Día de Acción de Gracias, que seguramente lo han celebrado por lo alto un día muy particular para la Unión Americana y que nos va acercando a la temporada de fin de año, la época navideña. Gracias por su atención a todos. Será hasta mañana.